Miren, tenemos tres invitadas de lujo. ¿En serio? Sí, y quiero que digan en qué edad son. Mira, una de ellas es seca para los números porque es ingeniera comercial. ¿Varcotcal? No, 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 no. Mira, la otra sabe con lujos de detalles todo acerca del día de su muerte. No, pero ¿por qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Quizás que la otra de nuestras invitadas la quisieron hacer caer en su propia trampa. Y ella pilló al tío Emilio. ¿Ha sido bueno? Ya era hora de pillarme ese gallo también. Te pillamos poco más. Mira, tengo más pistas, tengo más pistas, mira. Una predijo la viruela del mono. ¿En serio? Así es. Ah, ya, a ver. ¿Quién será? ¿La doctora Daza? No, la doctora Daza no es. Ridículo. Tengo más pistas, mira. A una de ellas, Luis Miguel, la contactó para buscar a su mamá. No. ¿Van a creerlo? Señoras y señores. No, pero para. Con Pablo, ¿no? Hoy queremos hablar del 2023. Hoy tenemos los mejores rituales. Y tenemos a las mejores. Vanessa Baroch, Latife Soto y Kenita Larraín. ¡Bravo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? 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 ¿De dónde viene eso de los siete años de mal sexo? Si no se mira lo mejor. ¿Tanto? ¿Año? ¿Siete meses? ¿No era siete meses? ¿Siete años? ¿De alguien que quería que le miraran a los ojos? ¿Van a ser siete meses nomás? Son siete años. ¿Es una tradición? ¿Alguna tradición? Es una tradición. Por eso siempre se recomienda, cada vez que uno va a hacer un brindis, porque ves, nosotros somos energía y nuestra energía se refleja en los ojos. Por lo tanto, cuando haces un brindis, es algo de amigos, algo de cariño, tú estás viendo a la otra persona. También hay un tema de conexión, porque que lata cuando hoy con los celulares y todo eso, como que ya, ni te miran en la cara, así como que te responden y ni levantan las cabezas. ¿Sí o no? Es verdad. Claro, la conexión se ha perdido. Hay que mirarse más a los ojos. Toda la razón. Yo quiero... Ah, que lata hacer un saludo así, saludos. Salud. 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 Habría que hablar con el creador de la tradición. Sí, menos años. Son muy... Oye, pero nosotros dejamos preguntas pendientes cuando estamos en la parrilla. Y la primera tiene que ver contigo, Vane. ¿Qué pasó de que Luis Miguel te llamó para que buscaras a su mamá? Sí. ¿Cómo fue eso? Esto fue hace ya varios años. ¿Ya? Yo estaba viviendo en Ñuñoa y estaba con el programa Psíquicos. En televisión. Así es. Sí, me acuerdo. Y justo hubo un conjunto de conciertos donde vino un montón de gente y entre ellos vino Luis Miguel. Y uno del staff de Luis Miguel me contacta. Me esperaban, que a mí me interesaba y todo, que él quería probar. Quería saber a ver qué salía de esto y qué le habían contado dentro del equipo que es de Chile, le habían contado de que había una persona que se comunicaba con las personas fallecidas. Entonces, él iba con la idea no de saber cómo estaba su mamá. Era saber si yo podía comunicarme, él corroborar que ella efectivamente había fallecido. Entonces, era un peso súper fuerte porque, imagínate, yo llego y, claro, logró hacer una conexión. Pero entonces te juntaste con él. No pudimos. Justo, algo pasó, que yo no tengo la línea de tiempo que él tenía que hacer un concierto y ese concierto, no sé si se canceló, se hizo antes. Algo pasó esa vez. Y a mí me iban a venir a buscar unas camionetas, me dieron el color, la marca de la camioneta. En estas camionetas vamos a estar afuera. Yo no podía llegar. Yo no podía llegar. Eran como de estas Chevrolet, pero grande, así, blinda. Eran ellos, entonces. Y el hombre es de negro. Es que esas camionetas son de la artista. Son de artista, obvio. ¿Y qué es lo que pasó? Que al final no pudimos, él se tuvo que ir de Chile y no pudimos hacer la conexión. Yo creo, creo, que ella sabe dónde está. Creo yo. Que él ya sabe dónde está. Pero no está viva. Pero él ya sabe dónde está. Creo yo. Guau. Sí. Y yo le creo a La Habana y le creo a la Kenita y le creo a la TIFEA porque han sido muy asertivas. Yo creo todo. De hecho, tú, Kenita, hiciste una predicción que tiene que ver con el actual presidente de la República. Dijiste, va a ganar Gabriel Boric. ¿Cómo se gestó ese momento? ¿En qué contexto lo dijiste? Cuéntame un poco más. Creo que lo dije en un programa La Red, Así Somos. Poder, sí. Sí, por sí. Creo que me entrevistaron ahí. Y es como una mezcla entre intuición, entre todo lo que he estudiado en numerología. En el fondo son proyección de números. Entonces, siempre las personas a través de su fecha de nacimiento, que es su código numérico personal, ahí hay mucha información de las personas. ¿Cómo te diste cuenta de esta capacidad que tenías tú con los números? ¿Lo estudiaste o te sentiste atraída al tema? ¿Por qué un cambio igual? Sí, un cambio radical en tu vida. Mira, empecé, me invitó una amiga mía a estudiar, que era cerca de su casa. Hoy hagamos juntas unos diplomados en numerología. Y yo entré por estar con ella, acompañándola, y me pareció interesante el tema. Le dije, bueno, ya. Pero llegué, aparentemente casualidad. Bueno, y ahí entré, pensando que me conocía muchísimo. Porque uno siempre le exige como a la pareja, no, pero ¿cómo no me va a conocer? ¿No va a saber lo que sentí? ¿O qué me molestó esto? ¿O lo que me gusta? Y a veces ni nosotros mismos nos conocemos tanto. Entonces, comencé un nuevo camino donde me empecé a mirar a través de mis números y para mí fue una revelación, un hallazgo así, pero alucinante. Y desde ahí nunca más dejé de estudiar. Porque hay muchos tipos de numerología. Y en el fondo se van complementando. Son distintos enfoques. Por ejemplo, la numerología tántica es más espiritual, se mide en cuerpos espirituales, la pitagórica, que es la que yo siempre recomiendo empezar para las personas que quieren estudiar, en la más pragmática, en figuras geométricas, que tiene que ver con Pitágoras, que es el padre de la numerología moderna. Entonces, la verdad es que fui cada vez como aprendiendo más, más, más. Y a eso le sumo que también entré a ancestrología, a constelaciones familiares. Entonces, desde ahí se me abre como un nuevo mundo que como que no había vuelta atrás. Esa es la verdad. Las constelaciones son, uff. Es heavy. Es heavy porque... Y te das cuenta cómo está todo conectado. Todo conectado. Entonces, darte cuenta y es como... ¡Puf! Sí, el universo es todo. ¿Cómo viví todos estos años así, sin conocer esto nuevo? Claro. ¿Y esto de dónde viene, verdad? ¿Son estudios científicos? ¿De dónde viene este conocimiento? Mira, de hecho, lo que dijo la Tiffel, que el universo está construido por números. Bueno, Einstein hablaba de energía, que todo era energía y todo eso. Y Nikola Tesla decía que el universo estaba construido por los números 3, 6 y 9. Sí. Ahí hay grandes ejercicios, súper poderosos de manifestación, entre otras cosas. Entonces, es muy bonito empezar a aprender cosas nuevas y te vas como fascinando y aprendiendo más y más y más. Y yo siento que tengo mucho por aprender todavía. Y llevo en esto también muchos años y nunca me imaginé que iba a ser una predicción. Casi fue como algo, como una anécdota. Sí. Y resulta que después fue como salió en todas partes y es lo que tú me estás preguntando hoy. Claro, pero también hoy día hay gente que te pide hora, consulta. Sí, hago talleres también. Es que si adivina quién va a ganar una elección. O sea, obvio que... Es que en ese momento fue llamativo porque en ese minuto los candidatos que iban así como fijos eran otros, que eran como los antiguos, habían otros súper, como ultra favoritos. Y él no estaba en ninguna parte y alguien que en este momento no están nombrando porque no existía en ese momento entre los candidatos. Entonces fue como... Yo estaba con él viendo la televisión. ¿Qué está hablando? Latife, resulta que en 2020 tú hablaste de una nueva enfermedad. Una enfermedad que tenía que ver con un animal, de la hidrola del mono. Siempre estoy haciendo predicciones, o sea, escribo libros de predicciones. Y estaba también en el mismo programa que estaba la Kenita en ese canal. ¿En el de la red? Claro, y ahí me preguntan si se va a pasar la pandemia de la que estábamos viviendo. Entonces yo le digo que vamos a aprender a vivir con eso y que eso hay que aprender a vivir. Con el coronavirus. Había que aprender a vivir con el coronavirus y que yo le dije, viene otra pandemia. Le van a echar la culpa a otro animalito y déjame pensar para poder decirte qué es lo que viene. Entonces me quedé quieto un segundito y digo, viruela. Es una viruela, una nueva forma de viruela. Y es un animalito y es la viruela como del mono, le digo yo. Es un animalito al que le van a poner nombre. Entonces lo dije así y... En el programa de la red. En el programa de la red, sí. Y ahí quedó grabado. Entonces después... Y es eso, porque tú aprendes cómo leer líneas de tiempo. Obviamente de 10 predicciones, una... Soy súper humilde. Como en todo, ¿no? Sí. Yo digo como en todo, porque a veces uno trabaja y hace un... Por ejemplo, en un caso, una rutina se le dio y otra no. Y yo creo que es lo que tú decías. O sea, tenemos que aprender a manejar la frustración, tener tolerancia a la frustración. Claro, porque como en todo hay acierto y... Exactamente. Y reconocer. Yo lo primero que hago cuando alguien me dice, sí, me equivoqué. ¿Sabes qué? Porque también soy bien de otros lados, de otros mundos, pero también soy terrenal y también me equivoco. Oye, sin decir nombre, en el mundo usted, en el... no sé, gremio, ¿cómo decirlo? Gremio. En el gremio de las brujitas. No sé cómo decirlo, pero... Es muy doméstico. Oye, y la esta que nunca la chunta. Porque siempre entre todos tenemos... Siempre el pelado. Claro, peladora. Además de tener cosas exquisitas en esta mesa, nosotros trajimos algunos elementos que nos pidieron para que la gente en su casa también pueda hacer estos amuletos para el 2023. Latife, comenzamos contigo. Voy a ir a... Perfecto. A ponerle ahí el leito de la... Gracias, ahí adelante. Usted es la que pasa. Oh my God. Oh my God. Usted nos dice todo, nosotros tomamos atención acá. No hay problema. ¿Te corre esto para ahí? Sí, ahí. Ahí, ahí, un poquito. ¿Eso es? ¿Qué más de...? Aquí estamos con... tenemos canela. Canela. Canela en rama. Canela. Es súper fácil encontrar canela. Canela no tiene ninguna ciencia, así que fácil tener. Es bueno tener lentejitas. Perfecto. Lo que pasa es que se cocinan, pero no se le echan condimento ni nada. Tienen que ser solitas. O sea, un hirvó, las jocen. Agüita más. Agüita nomás, nada más. ¿Ya? El palo santo, que es el palo santo es para purificar. O sea, la gente no piense que con el palo santo pueden descargar. Con este tienen que purificar. ¿Y cuál es la diferencia entre descargar y purificar? Porque yo pensaría que es lo mismo. No, porque cuando tú descargas un lugar, tú estás sacando todas las energías, las vibraciones negativas. Entonces necesitas otro tipo de hierbas para descargar, como en el caso del romero. Sí, el romero es muy bueno para descargar. El romero es la planta bendita. Esta es la plantita que tú logras como sacar toda la carga negativa. Entonces lo importante es que te puedes dar baños de descarga con romero y puedes como hacer amuletos con el romero para lo echar en una bolsita y se lo pasas a alguien para que lo ande trayendo en su billetera. Perfecto, perfecto. Romero, ¿siempre la billetera? Siempre, siempre. Es muy bueno. Entonces tú lo puedes quemar y con esto te limpias. Cuando lo vas a usar para baño, le das un hirvor y te lo dejas caer, pero desde acá. Porque nosotros tenemos un chakra que está acá arriba y este chakra es el primero que tiene que ser como descargado. Desde aquí cae el agüita hacia abajo. Siempre la gente decía, los baños de descarga se hacen como desde el cuello para abajo. No. Cuando tú estás muy sucio, tú tienes que utilizar el baño desde aquí hacia abajo. Desde aquí hacia abajo. Si los rituales, una pregunta, los rituales que hace la gente comúnmente en año nuevo, que por ejemplo sale a dar una vuelta con una maleta, eso es real. Porque una vez una hermana mía salió a dar una vuelta con la mano y ni al Tabito la llevaron. ¡Qué imbécil! Pero si es verdad. Es verdad. ¿Funciona? Lo que pasa es que tú eres el creador. Entonces cuando tú te das o tú quieres hacer un ritual como subirse arriba, por ejemplo decían que tú viajabas o que haces, por ejemplo, te casas subiéndote arriba en una silla. Y hay gente que es embarazada, no se casa, ¿te fijas? Entonces es muy diferente. Así que a tener mucho ojo con todas las cosas que se dicen y que logran como hacer. Igual hay que hacerlo con convicción yo creo también. Sí, intencional. Todo eso, los calzones amarillos, todo eso es con convicción. Pero traten, yo siempre les digo, hagan uno. Hagan un ritual. Sí, porque la gente se vuelve... ¿Casolecillo rojo lo pusimos en francisco? ¿Como en España? Es que estábamos en Italia. ¿En Italia? Ah, en Italia. ¿Y por qué rojo? Para que funcione. Porque allá era así. Para el amor. No funcionó. No funcionó. No funcionó. Para que funcione. Deja acordarme. No, no funcionó. Pero qué sé yo si te funcionó, ¿no? ¿Y para qué lo quieres lo que asuncionó? Para que, para... Para que se levante, para que se levante Lázaro. Para eso. Si es así, entonces no. Ahora, Latife, todos estos elementos que tú nos estás mostrando, claro, hay uno para baño de descarga. Sí. Pero esto es importante tenerlos en la noche del Año Nuevo. Sí, a las 12 de la noche. Por ejemplo, es súper bueno hacer una cruz, por ejemplo, con dos palitos de canela y le pones una cintita roja y si tienes negocio lo colocas en la entrada de tu negocio. Claro. Lo haces a las 12 de la noche y después lo colocas en tu negocio, en tu tienda o qué sé yo, o en la puerta de la casa. Con eso quedan protegidos. Llama a la abundancia. Llama a la abundancia. La canela es símbolo de abundancia. Y la velita que tiene. La velita es súper importante porque a las 12 de la noche hay que tenerla encendida. ¿Esa vela dónde la pueden conseguir? ¿Transecosadera.cl? Ya, córtala. Porque está de todo. ¡Ya! La pueden conseguir en distintos tipos de negocio. Hoy día venden mucho los chinos. Tienen muchos malls y tienen mucha venta de velita. Hay una con la cara. Vanesa.eroy.cl. Vanesa.eroy.cl. Ahí tengo todo eso. Ahora, Latife, una pregunta. A mí siempre me habían dicho que había que escribir las velas, las cosas, las intenciones que uno tenía. ¿Eso es así o no? Lo más importante es que tú escribas siempre cuando quieras atraer algo, tú escribes de la mecha para abajo. O sea, tú con un moldadiente, no escriban con metales, nada de metales. Con un moldadiente, algo de madera, un paro de fósforo, tú escribes lo que tú quieres atraer a ti. Si quieres atraer a una persona, si quieres atraer dinero, si quieres atraer tener una casa, comprarse su primer auto, no sé, pues los artistas que quieren escribir una canción, este año quiero escribir un hit. O sea... ¿Y si uno quiere muchas cosas? ¿Muchas velas o cómo lo hace? Un sirio. En un sirio. Claro. Porque uno tiene hartos planes o tiene que poner el plan que quiere hacer en el año. Por ejemplo, ¿tú quién le pondrías a la vela? A tu vela. Yo quiero salud, no más. Con salud yo estoy... Perfecto. Sí. Maravilloso. Es una vela bien grande entonces porque... Muchos problemas de salud. En esa, es una sí. En esta. Una sí. No, yo con salud estamos y el resto me voy a buscar. Oye, perdón. Perdón. ¿Y tú, Francisco, perdona que tengo? ¿Qué cosa? ¿Qué dinero? Es lo único que le importa. ¡Ah, mentira! ¡Estúpido! No, eh... Salud. Si es que sin salud no se puede hacer nada. Es que lo más valioso. Obvio. Todo lo demás lo conseguimos. No, yo dinero, no me da la salud. Bueno, esas son tus recomendaciones para este 2023. ¡Blando a ti, Pe! Algunas recomendaciones. Por ejemplo, que es muy habitual que las personas enciendan velas. Sí. ¿Ya? Incluso no solamente en Año Nuevo, sino que en los rituales o en escenas románticas. Pero las velas, la llama de la vela, al igual que los espejos, están en relación con portales. Entonces uno a veces no sabe eso. Llega y enciende. Y cuando son portales abiertos, es importante que uno al momento de encender una vela, pida, decrete, de que por esa llama de la vela suelo entre en seres de luz. Pero cualquier vela, en cualquier momento. Que suelo entre en seres de luz. Seres de luz. Oye, pero... Y además no soparla para apagarla, porque hay gente que las sopla. Sí. Ya, todo esto es energía. Entonces hay que taparlas, ahogarlas, pero no soplarlas. En mi caso, esto tiene puesto unas velitas. Es importante eso por protección. Y las velas ni los inciensos se soplan. Para repasar, yo tengo problemas de concentración. Para repasar, hay que pedir, se prende la vela y... Sí, y pides, por favor, en identidad, o como tú hagas tu oración, que por favor, por la llama a estas velas, o de esta vela, si es una, solo entre en seres de luz. Y ahí puedes decir el nombre, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, lo que tú quieras. ¿Ya? Hablando de amuletos, bueno, yo soy amante de Egipto. Uy, esa es la que dijimos. La llave de la vida. El famoso, ustedes dos que también estuvieron en Egipto, que los vi viajando ahí. La llave de la vida. Ahí conocieron al faraón. De hecho, es la llave de Uriel. También se puede usar así como una llave y es la prosperidad. La llave de Uriel, ¿ya? Uno de los arcángeles que tiene que ver con el dorado y con la prosperidad. Pero si nos vamos a Egipto, si ustedes miran todos los grandes papiros y todo eso, ven todos los dioses que salen con el anca. Casi, ¿cierto? Con un pie de adelante. En todos, saben todos. Bueno, es muy, muy poderosa. Bueno, yo siempre la llevo aquí colgada. Es un protector increíble. También se pueden hacer limpiezas. ¿Están con el anillo también o no? Es muy poderosa. Sí, en el anillo. ¡Qué observador! En el anillo. La gente, ¿dónde puede conseguir una...? Y también la llevo aquí. ¿Dónde puede la señora que está viendo esto? ¿Dónde puede conseguir una de esas así? Es que, bueno, en Egipto, pero hay algunas que son chinas, pero yo recomendaría, por ejemplo, en Prodienza, hay lugares... No, es mejor que sea así. Bueno, la plata es mejor porque... Ahora, en Egipto se usaba mucho el dorado también. Pero hay muchos artesanos chilenos que trabajan la plata y el oro y que uno puede mandarle el modelo y te la hacen. Sí, uno se lo puede mandar a hacer y con intención y todo eso. ¿Por qué no vendemos? Y además, bueno, hay una tienda ahí en un local de los dos caracoles que traen cosas de Egipto. Perfecto. Entonces, como amuleto, para mí es uno de los más poderosos. Ahora, como a fin de año uno a veces está un poco estresado, ya con todos estos cambios que hemos tenido, ya con la incertidumbre que todavía uno tiene como qué es lo que va a venir y todo eso, a veces uno está estresado y entonces recomiendo un baño de pétalos blancos, ya. Pétalos blancos. Son de limpieza y purificación, pero está en relación justamente con la tranquilidad, con la paz, ya. Entonces, a veces nosotros nos como que estamos más rebuscados y buscamos así como sales de baño con esto, con lo otro y no nos damos cuenta que en la naturaleza está todo. En lo simple está lo más poderoso. Pero es poner agua y pétalos blancos. Sí, un baño blanco, guiarte ahí. Claro, una tina. Sí, una tina. Y una sal. Aldemar siempre se ha usado para la descarga, ya. Y como te hice muy bien, claro, los baños siempre son de descarga, desde el Chacra Corona, que es acá, que está nuestra conexión, ¿no es cierto?, con la fuente. Es importante, no desde acá ni desde acá, porque sería incompleto. Si uno se mete una tina con pétalos blancos, puede tener al lado un baldecito con agüita caliente con sal, descargarse y seguir en la tina con estos pétalos blancos. Sí, y disfrutar ahí los aromas, todo eso. Fíjense que nosotros somos seres que también nos afecta mucho, bueno, por algo la aromaterapia y todo eso. ¿Ya? Esta pregunta va a parecer tonta. ¿Va a estimularnos con el olor? No hay preguntas tontas. ¿Y si no tiene tina? ¿Cómo lo hace? ¿Una ducha? ¿Un jarrito? ¿Un jarrito? ¿Un jarrito se deja caer? Sí, también. Perfecto. También, y puedes visualizar incluso un baño, una lluvia dorada y te vas limpiando, ya cuando tengan que hacer cosas importantes. También ese baño de luz dorada es muy lindo y es muy poderoso. Perfecto. Y a veces también, bueno, me dijeron que cuando uno está viviendo alguna situación de salud de algún familiar o de alguien que uno quiere proteger, hay que imaginárselo envuelto en una luz violeta. Exacto. Sí, el violeta es la transmutación, pero también el verde es la sanación, el arcaico Rafael. Ah. Hay sanación con luz, con luces de colores también. Que hay sanación con luces de colores. Ah, claro que sí. Es la proyección. Bueno, lo mismo chakra. Hay que pensar en la persona ahí, envuelta en luz. Sí, violeta. Sí, la visualizas envuelta en luz violeta, como una burbujita. Oye, que salen tantas. También te puedes visualizar tú dentro de una esfera. Sí. Por ejemplo, dorada o por ejemplo, depende de lo que quieras. O azul, de poder personal. Uno mismo. Protector, el arcángel Miguel, uno mismo, sí. Y ahí eso protege. Por supuesto que sí. Nosotros creemos poco en la imaginación. Cuando me voy a la casa, pasamos por un túnel, yo voy así asustado de que venga el auto. Imagínate. No voy a imaginar el reo envuelto. Pero, Pedro, imagínate protegido, imagínate protegido, porque el miedo paraliza, el miedo se ha estudiado y se ha medido con instrumentos de medición, que es la emoción que más bajo vibra. Cuando uno está en una emoción, tu cuerpo, todas las células de tu cuerpo reaccionan químicamente a esa emoción. Por eso que estar acá disfrutando, riéndonos en este programa, que en el fondo creo que la gente en la casa también lo está disfrutando y pasando súper bien, es transmitir alegría, buena onda, unión, ¿sí o no? Y me encanta. Es una alegría. Nos encanta que estén estas tres invitadas hoy día, que nos están entregando tips increíbles. Qué lindo. Bueno, gracias a ustedes por darnos esta oportunidad. Sí, pues sí. Y voy a terminar con la vainilla. Bueno, en este caso aquí hay esencia. ¿Vainilla? Pero yo ocuparía preferentemente vainilla natural. Los palitos de vainilla. Sí, los palitos de vainilla. Y la vainilla es súper poderosa contra la envidia. ¿Ya? Uno de los siete pecados capitales. No, yo creo que para los que trabajamos en televisión o de repente en los ambientes de trabajo, donde hay mucha competencia. Piensen que desde chicos, desde el colegio a uno le enseñan a competir, a compararse. Eso a veces causa mucha envidia. El ver en que el otro tiene alguna capacidad o algo que tú no tienes. Entonces, es un trabajo obviamente espiritual que hay que hacer para no sentirse así. Y en el fondo, yo creo que la competencia es con uno mismo. Cada día que uno se despierta, tiene la oportunidad de sacar su mejor versión. ¿Cuáles son las piedras que hay que andar llevando siempre? ¿Cuarzo? A ver, sí, cuarzo. El cuarzo rosado se relaciona con el amor. También es antiestrés. Hay piedras que son como más para decretar. También hay que fijarse en los colores de las piedras. Por ejemplo, la amatista es una linda piedra para meditar, para calmarte, para transmutar por el color violeta. Y el rojo... Mire, yo tengo una pulsera aquí. Sí, hay puras piedras. Sí, yo también uso piedras, ¿ves? Ojo de tigre. Este es lo que tigre. Amatista. Tengo varios también. Y para terminar, he visto muchas personas que a veces están en la calle que usan, bueno, o un hilo, una pulsita roja, que es como contra... Este es mi mejor ejemplo. ¿Te puedes parar, por favor? Sí, dale. ¿Puede ser mi modelo? Por favor. André, Alex Mercader. ¡André, Mercader! ¡Alex Mercader! ¡Por siempre, Papi Richo, por siempre! Desfilando, desfilando. ¡Qué envidiosos! No, el ejemplo es el siguiente. El ejemplo es el siguiente. ¿La usas para la envidia? ¿Como contra? Esta me la regaló mi hija. Ah, ya. Entonces es un adorno. Es algo que tiene un valor emocional. Y me dijo que yo no la podía... Que eso se lo tenían que regalar, me dijo. Ya. Esto lo voy a regalar y se la sacó a ella y me la dio. ¡Ay, qué linda! Ya es de la hija, pero lo que pasa es que si uno usa las pulseras rojas como contra, contra la envidia y todo eso, el lado izquierdo del cuerpo es el que recibe la energía externa. El lado derecho lo da. Por lo tanto, si tú la usas para protegerte de lo externo, por ejemplo, de personas envidiosas o que te están mirando feo o lo que sea, tiene que usarse como contra en la mano izquierda siempre la pulsera roja. Por eso te lo preguntaba. ¡Vamos! ¿Ya? ¿Entonces voy a tener que venirme otra? ¿Puedo tener dos? ¿Ya? ¿Entonces voy a tener que venirme otra? ¿Puedo tener dos? Sí, hay una manga roja así. Claro, yo por mí tendría... Pues callarte envidioso de guía, callarte envidioso de guía, callarte envidioso de guía. ¡Qué maravilla! Hay de todo. Eso me se ve desarmuestro. Eso era, bueno, podría seguir mucho más, pero es el turno de Vane que también tiene cosas súper interesantes que enseñar. Oye, lo bueno que es... Pero los consejos de Vane son complementarios. Claro que sí. ¿Puedes usar todo? Por supuesto, podemos hacerlas todas. Y ahora viene nuestra querida amiga Vanessa. ¡Vamos! ¡Vamos, Vane! A veces gano. A veces... A veces pierdo. Muy bien. Vamos, Vane, con tu amuleto para este 2023. Primero, en la mesa de Año Nuevo, siempre tener vela verde para la esperanza, para la energía que va a haber en esa mesa. Vela roja para el amor, y no solo el amor de pareja, sino que también el amor de familia, con los hijos, con amigos. Yo siempre pongo vela blanca, y la embarro parece. Y la tercera, amarilla o dorada. Que esto es... Abundancia, plata. ¿Ya? Que nos falte la platita, que nos falte la... En general, como la alimentación. Claro, estar tranquilo. Si no le falta mucho, tiene que poner varias de esas. No, necesito una. Una de las dudas. Dato especial que yo les voy a dar ahora. La mano de Fátima. Aquí está el ojo turco. Muchos lo conocen, ¿no es cierto? Eso lo encuentran en Vanessa Aroch también. Punto CL. Obvio. El Instagram. Estos son uno de los amuletos que por nada del mundo se pueden tatuar. ¿Se pueden tatuar? Tatuar. Concha. Por nada del mundo. La mano de Fátima y el ojo turco. ¿Por qué? Pero no es el que tenía en la espalda. No, yo tengo a Canetche. Amuletos que son muy buenos. Muy buenos. De hecho, hay que... Todos tienen... Deben tenerlo. No se pueden... Vanesaro. No se leen. No se pueden tatuar. ¿Por qué? Yo he visto mucha gente que tiene, por ejemplo, la mano de Fátima. ¿Qué pasa? Estos amuletos absorben la mala vibra, la mala energía. Lo absorben. Si tú lo tienes tatuado, ¿cómo te limpias? Claro. En cambio, si uno lo anda trayendo una pulsera, la pulsera se corta. Tienes que cambiar la pulsera. ¿Cada cuánto? Cuando se corte. Ah, se corta sola. Se corta sola. Se va a cortar. Todo lo que uno lleve como amuletos, ¿ya? Para que absorba la mala energía y no te llegue a ti, deben ir colgados. ¿Ok? Por lo tanto... ¿Qué es eso? Lo único... Ya, si alguien tiene el tatuaje, se lo hizo, ¿ya? Hay que sacárselo con láser. O se puede, claro, sacar o... O pintar otra cosa encima. O hacer, claro... Pero ya está, ya. Pues ya vas a estar tatuado, ya. Pero, claro, ese es el tema. ¿Y si uno se tatúa ese y se lo tapa con ese ya? O si se hace este con este también. Y sobre todo si se lo estamos diciendo acá, Máez. Ya, obvio. Lo que pueden hacer al final es intencionarlo. Si ya lo tienen, ya no se puede borrar. Intencionarlo para que no cumpla su función. ¿Ok? O sea, esto... Decirlo según no se ducha. Decir, esto es un adorno. Esto es un... Es que yo la mala fatima lo he visto mucho. ¿Mucho? Las usan en la mano, las usan en la espalda. ¿He visto manos de Fátima en la espalda? ¿Qué lo son? No, ahí sí que ha visto. No se hace. Porque esto absorbe. ¿Cuál se puede tatuar? Que yo lo tengo acá. Este, que es el nudo de bruja. Este nunca se debe tatuar, ni el ojo turco, ningún amuleto que absorba y que absorba la energía y se rompa, que uno los puede llevar de collar, de anillos, de aros, pero nunca tatuado. El único es el nudo de bruja, que es un símbolo celta que repele. Sí, por lo tanto no llega. ¿Esto siempre está colgando en alguna parte? Sí, uno va a las casas, está... Siempre están como con una cadenita o algo, pero nunca están solos. Nunca están solos. Entonces, si uno los anda trayendo como aro y se cayó el aro o se rompió, no se repara. Ningún amuleto que se rompe se repara. Se guarda, se devuelve a la tierra, se entierra en el patio, pero nunca se repara y se vuelve a usar. El nudo de bruja es el único que se puede tatuar. Y... Oye, perdón. Dígame. Perdón, Ana, es que te quiero hacer una pregunta. Tú sabes que yo fui papá hace muy poco. Sí. Bueno, la esposa Jorge me dijo que qué hiciéramos con el ombligo, el cordón umbilical. Entonces me dijo, entiérralo en un árbol porque va a tener fuerza y no sé. ¿Qué me pueden aconsejar ustedes con respecto a eso? Eso es intencionar para que su vida tenga energía, para que esté conectada con la naturaleza. Es como... no sé si suene tan feo, pero no es una ofrenda a la tierra, pero sí es como un agradecimiento. Perfecto. El nudo de bruja se puede usar para las mascotas, para los niños, para las guaguitas, se puede usar, porque es un repelente. Se colgan en la cunita o se los prenden con un altilercito, como los santitos que uno lo ponía. Así. Qué bueno. Y como ritual, un saquito, que acá tenemos. Este es como cobre, puede ser, también puede ser rojo. Y adentro vamos a poner lentejas, un diente de ajo, una moneda dorada, arroz, romero, una hojita de laurel. Ese saquito, si quieren, pueden poner un poquitito de miel. Pero cuando son así muy delgaditos, no lo recomiendo, porque esto hay que andarlo trayendo todo el año. Perfecto. Se hace este saquito, lo cierran bien, y todo el año lo andan trayendo. Es el saquito de la abundancia. Cuando llega el otro año nuevo, ese saquito que hiciste el año pasado, se regala. Y tú te haces uno nuevo. Y este saquito se lo regalas a quien tú más quieras, porque le estás regalando parte de tu abundancia, para que la otra persona tenga abundancia. También tenga abundancia. Entonces, este es como se hacen en familia, hay personas que los hacen el día antes del año nuevo, y el año nuevo se los regalan. Si no le llegan las saquitas al otro año, ¿por qué no lo quieren nomás? ¿Ah? Si a alguien no le llega saquito al otro año, ¿por qué? No, es porque realmente no estamos ustedes. Oye, nosotros hoy día hemos tenido la oportunidad también de escucharla a ustedes y de poder ofrecerle a la gente que nos está viendo un ritual para este año 2023, para que realmente sea súper exitoso. Cuéntame. ¿Qué es lo que siempre hacen las gentes, como común, y que ustedes dicen, no, ¿qué dirían? Que algo que la gente siempre haga. Y ustedes recomendarían que quizá no. Pero como comerse las doce uvas. Es que esas son tradiciones. Son tradiciones. Lo que yo no recomiendo es que una vez lo vi, no sé si fue en un programa, es que en un papel escribían lo bueno que querían hacer, o sea, lo bueno que querían para este año que venía, escribían lo bueno y lo quemaban con una vela. ¿Ya? Lo malo se quema. Lo malo. No lo bueno. Bueno, entonces, si alguien dice, ay, hagamos, escribamos todos los deseos, y ahí todos están escribiendo deseos, después, ya, quemémoslo.